¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black en 501, continuando con los finales de Mortal Kombat 1, así que esta vez vamos a continuar con Smoke, con el mismísimo Rey de Luma, Rey de Luma, mira nada más. Bien, vamos a coger igual a este hombre, yo sé que hay más, igual dificultad media. Pues vamos a ver qué pasa, les digo, es que me encanta el Fatality del otro tipo y hacer los otros Fatalities está medio raro, entonces... Pues vámonos así, vamos a llegar hasta los últimos para conocer el final de este hombre. El mismísimo Thomas. No sé por qué agarraron a decirle así de veras, pero bueno. Bueno, sí sé, es que según eso hay como un audio... ¡Ay no es cierto, se le fue el audio! No puede ser, un segundo. Ok, creo que ya regresó. Sí, ahora sí, bien, 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 genial. Es un movimiento, a lo mejor vieron un cortecillo, pero... Este, igual, este, seguimos igual en la misma pelea, así que... No sé por qué se le va el audio de repente, les digo, solamente pasa con este juego. ¿Es en serio? Ah, mira, nada más. Me salió... ¡Oh! Me predice todo, Secretardemil, mira, mira, nada más. Qué bien lo que pasa. Empezamos con una falla técnica, empezamos con una falla técnica, pero no pasa nada, mira, nada más. ¿Me ves? Ahora no me ves. ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Ves eso, mi amigo? ¿Ves eso? No lo viste, ¿verdad? Bueno, técnicamente con él no sirve de mucho, porque técnicamente no lo ves. ¿En serio utilizaste esa técnica con un tipo que no ve? Sí. ¿Qué tiene de más? ¡Ah! Bueno, tal vez no funcione tanto. Tranquilízate, mi amigo. Tranquilízate. Tranquilito, tranquilito. Te voy a caer. Tal vez no te caigo por eso. ¡Órale, saquese, pues qué! Bien, vámonos. ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡No, espérate! ¡No! ¿En serio? Bien, es lo malo. Cuando no sale el pataliz del cameo, que el cameo llega acá bien loco y de todos modos hace su movimiento. Pero no pasa nada, no pasa nada. Así es, así empecé yo al anterior episodio. Así se hace, ya es. Es esto, es tradición, ¿saben? Es típico aquí, ya en mí, hacer eso. Que no me sale el pataliz en el primer combate. Félix, pero está muy fat. Ya sé que está fat. ¿Rayos? ¿Lo bloqueó? ¿Por qué se bloquea de repente? No entiendo por qué es mod... O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, por ejemplo, hago el ataque este y de repente como que lo interrumpe. Lo que pasa es que no entiendo, o sea, no entiendo el por qué. Bien, ahora sí me agarro, no pasa nada. Ahora sí. ¿En serio? Ahora sí le caemos, claro que sí. Vámonos. Cuidado, cuidado. Bien, cuidadito, mi amigo. Vámonos, sus buenos patines, claro que sí. Muy bien, esas tenemos. No solamente tengo humo, mi amigo, también tengo buenos movimientos. Nada más que creo que no te las sabías. Bien, vente para acá, mi amigo. Adiós. Este tipo, ¿no? Se pone loco. ¡Uy! ¡Órale! ¿Dónde crees que vas, mi amigo? Tengo un movimiento que es de... No, no, no. Es un movimiento que avienta como algo hacia arriba. Ah, ese. Vamos, santa. ¡Sáltame, amigo! ¡Vámonos! Lo tengo. Genial. Podría utilizarlo con... Ahí sí se puede potenciar, pero... A ver, es que no está saltando. ¿Qué rayos? A ver, vamos, sáltame, amigo. ¡No, no salto! ¡Suéltale, amigo! ¡Suéltale! ¡No, espérate! ¡Que salte! Ahí sí. Vamos a ver si salto, si salto. ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Vámonos! ¡Mira, genial! Ahora sí. Sáquese, pues qué. Bien. Ahora sí, a ver, desde aquí, desde aquí. ¿Qué? ¡No! ¿Es en serio, juego? Pero sí, esto no tiene chistes. Palanca, palanca, ola. Eso no está bien. La palanca es el personaje y luego hacia atrás, luego otra vez y luego al revés. Pero no entiendo por qué no sale. Lo voy a tener que hacer con la cruceta. Porque al parecer con la palanca hay algo que no está funcionando del todo bien, así que... No pasa nada. Bueno, vamos a eliminar a este tal Rekord. Vamos a conocer acá los movimientos locos que tiene este... Aquí no se hablan. Antes se hablaban. Ahora ya no hablan. ¿Le quité eso o qué? Según yo, supongo que solamente las interacciones son en... Uy, en modos, no sé, este, de combate de jugador contra jugador o jugador contra la máquina, pero al parecer no en torres. Me da un poquito reando, ¿verdad? No entiendo la verdad. ¿Cómo yo debería de ser? Ustedes salieron unas frasecitas por ahí célebres. No sé, algo por el estilo. ¿Por qué? ¡Eh, espérate! ¿Por qué? ¿Por qué lo bloquea? ¿Por qué? ¿Por qué se cancela mi ataque? Se supone que es un ataque muy poderoso acá. No, lo cancela. Ah, mira, nada más. Hombre, no pasa nada. Mira, bloquea a todos. Claro, bloquea a los todos, no pasa nada. ¿Quién dijo wow? ¿Yunicage? Que por cierto es la voz del presentador de Unicage. ¡Órale, sé que sí! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, a dónde? ¡Eh, eh! ¿Qué no te imaginas? ¡Sí, vámonos! Este álbum de genial. Mira, mira nada más. Lo rebanamos. Como si estuviera en licuadora. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¿Me ves? ¿Ahora no me ves? Mira. No sé si es esta. Este... No, espera. Uy, no me ves. ¿Dónde estoy? Ah, ya me vio. No salió muy bien lo que quería, ¿no? Uy. ¿Igual le puedo dar un Brutality? A ver, espera, espera, espera. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien, esto estuvo sencillo hasta el final de cuentas, pero necesito un Fatality chido. ¿Tampoco ya siguen los chidos después de estos? Ah, no, todavía faltan otros. O sea, siempre me hace una pelea de espejo, ¿no? Al parecer. Siempre hay los mismos personajes que escoges con nosotros. Mira nada más, ¿cómo muevo el cuchillito? ¿Te gusta cómo muevo el cuchillito, ah? Ja, ja, ja. Personalmente son movimientos muy buenos. No, es que no les sabes bien. ¡Ve, ve! ¿Qué haces? ¿A dónde avientas acá esa cosa? Bien, ¿vamos? ¿A dónde? Uy. Aparezco y desaparezco. No puede ser. Cuidado que no te sale. Cuidado. Uy. ¡No! Yo quiero estar soltero. ¡Ah, yo vi que divertirme! ¡Ah! No puede ser. ¡Ole! Pues ni siquiera lo planeé tanto, ¿eh? Bien. Vamos a sentar este aquí así. ¿Sí me dio o no me dio? ¡Ay, sí me dio! No puede ser. Tan bonita que llevábamos la pelea. No, tan bonito que íbamos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, no le sal. No te vayas. Ah, ahora sí, de hecho. Ahora sí viene muy brasileña. Ahora sí trae el skin. Vámonos. ¡Fuera! A ver, vamos a salir con la cruceta porque si no, no sale. ¡Sí, pero con la cruceta! ¡Pero juego! ¡Pero juego! Esto es ridículo. ¿Cómo no me va a salir con la cruceta si le estoy dando lado a lado? ¿Que ya no es el mismo? ¿Es con otro personaje o qué? ¿Es igual? Yo ya no entiendo de verdad. Yo ya no entiendo por qué. A ver, a ver. A ver. A ver, juego. ¿Por qué no me sale? Pero, pero... Si es fácil. Lado a lado de repente. Mira nada más. Se parecen a nosotros. Cuidado a Xyrax, ¿eh? Ese se ve muy parecido a mí. Cuidado. Aparezco y desaparezco. Claro que sí. Bien, cuida... ¡Eh, eh! ¡No, no, no! Mira, le damos un patincillo en las espinillas. Cuidado. Porque ya sabemos cómo duele, entonces... ¡No, no, no! ¡Qué me sueldo! Mira, mira, me hace acerir a sus... Sus cosas. Mira, esas tenemos. Esas tenemos. Claro, claro. Sí, esas tenemos. No pasa nada. Me agarra a diestra y siniestra. Mente, mía. ¿Qué rayos? Bien. ¡Ah, claro! No sé, no sé. ¿Qué? ¿Eso? No se lo uno sabía. Bien, 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 bien. Vamos a aparecerle por acá. ¿Qué rayos? Me meto el combo. Mira nada más. ¡Uy, cuidado! ¡Que trene, que trene! ¡Genial! ¡Vigila tu espalda! Muy bien. Zyrax, te necesito. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era justo para allá! ¿Qué rayos? ¡Ja, ja! Bien, bien. Se ponen, se ponen... Se ponen bélicos de repente. Aguas, mi amigo. Aguas. ¿Qué tal de mes esos movimientos? ¿Crees que no me los sé? ¿Crees que no me los sé? ¿Crees que no me los sé? ¡Uy! ¡Uf! Este tipo también se lo sale, al parecer. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Vale, qué! ¿Esto lo puede aplicar? ¡Oh, sí, se puede! ¡Genial! A ver, ¿y si lo dejo aplanado? ¡Ya, te, 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 te... Bien, suficiente, mi amigo. ¿Qué hace? A ver, échatelo, mi amigo. ¡Genial! Gracias por eso. Bien. ¡No! Pero, ¿por qué no me sale? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale? Hasta que sale. Hasta que... Juego de verdad. ¡Ja, ja, ja! Ya entienden, ya entienden por qué de repente sale, de repente, ¿no? Cuando le da su... O sea, cuando le da su gana. Cuando le da su gana al juego, ¿no? Ahora sí saldré. ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Genial! Vamos bien, vamos bien, vamos. ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, ay! ¡Cuchillo a poco, ¿no? ¡Uf! ¡Fatal! ¡Claro que sí! ¡Faltan estos locos! Falta el Samsung y el... Y el Juan Chi. Juan, ¿quieres café? ¡Chi! ¡Ah! Me dijo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Mien! ¿Y esto? Mira nada más. ¡Qué sorpresa! No pensé que pelearía con ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuidado por qué se puede poner bélico en cualquier momento. Lo bueno es que este hombre tiene estos teletransportes. La verdad es que ayudan bastante. ¿No? Justamente eso. O sea, se pone a aventar cosillas. Vamos a aventarle esto. ¡Y se cubre! ¡Ah, este! Puede ser que... ¡Puede ser que esto no funcione de mucho! ¡Cuidado! Aparezco y desaparezco. ¡Genial! Vamos a caer... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¿En serio me agarró en el teletransporte? Mira nada más. ¡Cuidado! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Aguas! ¡Ja, ja! ¡Algo es que lo empanizo! Muy bien, cuidado. Amigo. Necesita. Bueno, no le doy tantos golpes como hubiera esperado, pero... Nada mal. ¡Ah, mira! ¡Ahí viene su marido! ¡Mira a Juan Chi! ¡Mira a Juan Chi! Y a lo mejor su primo con... Con Juan Ño. ¡Uy! Pedro Ño, ¿no? Estaría loco. ¡Juan Chi y Pedro Ño! ¡Ah, mira nada más! ¡Qué loco! ¡Ay, no puede ser! ¿Nunca íbamos? ¡Ay, se lo cubrió! ¡Parte, parte, parte! ¡Ya, ya! ¡Está siempre! ¡Órale! ¡Sos buenos guamazos! ¡Unos buenos moquetazos! ¡Claro que sí! ¡Órale! ¡Mira! ¡Te voy a agarrar como saco de bolsillo! ¡Órale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah, perdón! Es que ya me cambiaron la escena, ¿no? ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Órale! Está perfecto, ¿no? ¡Dres a Dios! ¡Vecerá mejor en el infierno! ¡Vecerá mejor en el bote! Bueno, ahí no es el bote, pero... ¡Pues se fueron! Kua, Elian y yo trabajamos duro para formar nuestro nuevo clan. Pero aún con la ayuda de su amiga Harumi era difícil. El mayor problema era hallar a los iniciados correctos. Una noche, mientras caminaba en las afueras del recinto de Harumi, me atacaron. Veí que se trataba de un asesino de los Lin Kuei, pero sus golpes eran erráticos y furiosos. El atacante resultó ser un niño, hambriento y sin hogar. Sus agresiones estaban motivadas por la desesperación. Necesitaba dinero para comer. Me veía a mí mismo 15 años antes. Podría haber terminado como él si no me hubieran acogido los Lin Kuei. Llevé al niño con Kuaelian, quien también entendió su fuego. Lo hicimos nuestro primer iniciado. ¿Su nombre? Hanzo Hasashi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Está loquísimo, ¿no? ¡Hanzo! Así que sí existe aquí. Pero eres un niño que tiene hambre. Que tiene un poquillo de hambre y anda robando cosas y ataca Smoke. No puede ser. Pero se hizo su aprendiz. Y tal vez la historia se repita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué podría pasar después en un futuro? Pero bueno, sabemos que existe. Puede ser como que aprendió del otro Scorpion, ¿no? Y que ahora pues tiene los poderes del Scorpion maestro. Mira nada más. Ya se quedó trabado aquí. Ok. Ah, no. Ya salimos. Perfecto. Se supone que me debió ver estadísticas, pero no me dio nada. Ahora ya no me da nada en las torres. Mira nada más. Gracias por participar. En fin, muchísimas gracias por la atención. Se da un like, compártelo, suscribíos, se los desgracería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!